Chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a estar reaccionando, voy a estar reaccionando con vosotros a la canción First Love de Oscar Ortiz y Edgardo Núñez, que está en el top 10 o top 3, mejor dicho ahora mismo, de canciones de México y ha estado más arriba, me parece, en el global. Así que vamos a descubrirlo juntos. Quédate, por favor, hasta el final del vídeo y me dejas al final en un comentario tus impresiones. Vamos con ello. Antes de ir con ello, por favor, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo, ¿vale? Así que suscríbete por aquí abajo y me activas las notificaciones y la campanita. Vamos con ello. Es como que se máscara con el ambiente. De la derecha es Oscar, ¿no? Este es Oscar y este es Edgardo, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale, de primeras lo que me llama la atención antes de meterme con la música y las voces es que pongan un título en inglés. O sea, First Love. O sea, es muy raro, no sé, es muy raro en canciones mexicanas, porque ellos son mexicanos, que pongan así como un título así, ¿no? First Love, no sé, no me lo suelo encontrar. Vale. Este era Oscar, si no me equivoco. Sí, Oscar Ortiz. Una melodía como que te atrapa, como que te llama la atención, ¿no? Y su voz, la verdad es que limpia, bien. Vamos a seguir. Vale, y luego tenemos a Edgardo, que sí que tiene una voz más típica regional mexicana, ¿no? Así abierta. Un poquito nasal. Fíjate cómo la nasaliza. Es muy típico ver en la música regional mexicana, pero luego he reaccionado ya. Cantantes que nasalizan mucho, ¿no? Nasalizan, la nasalizar es centrarse tu... como tu resonancia aquí en la nariz. Nanananananananananana... Como quisiera tenerte a mi lado... Yo quisiera... Vale, y por lo que vemos por ahora, pues es un ambiente tranquilito, una música relajada... De momento así. Saber lo que sientes, a ver, explícame una vez... Vale, vale. Esto es una... una cumbia, ¿no? Es como una cumbia. Me ha parecido como... me parece como una cumbita, ¿no? Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación... Vale, están hablando de, evidentemente, de first love. La letra es de un dolor y una confusión de una persona que ha sido dejada. O sea, están hablando como si estuvieran hablando dos colegas, dos amigos, de oye, me ha dejado la novia y aún no puedo superarlo. Y como, ¿qué he hecho para que se haya ido, no? Típico así, confusión, tristeza, reflexión... Oye, la música tiene gancho, ¿no? La música tiene gancho. O sea, tiene... la estoy viendo ya. Creo que está sonando ya en muchos sitios. ¿Me confirmáis? Si sois de, yo qué sé, en Latinoamérica en general, está sonando ya en los sitios, ¿no? Me imagino que, vamos, con todas las visitas que tiene, seguramente Argentina, Colombia, México y muchos países más, está sonando. Es como que es el Oscar, ¿no? El que le ha dejado la novia, parece ser, porque está el móvil, etcétera. Así que es verdad que la voz de Edgar es, a veces, un poquito más cortita, de brillo. O sea, quiero decir, estoy analizando, simplemente no estoy criticando, ¿eh? Es más o menos más popular, vamos a decir, regional mexicana. O sea, abierta, un poco nasal, y a veces, como un pelín desafinada, que yo creo que la hace a posta, que va de Oscar. Estos giros están un pelín bajos. Estos como que se están tomando algo, pues eso, venga, para comentarlo. Es un ambiente, pues un día a día, ¿no? Yo a veces me pregunto por qué triunfan cierto tipo de canciones. Evidentemente, ellos son muy conocidos, especialmente Edgardo y Oscar, creo que es el hermano de Gerardo Ortiz, si no me equivoco, corregidme, que es cantante también muy conocido. Pero claro, es que esta canción está en el top 3, ahora mismo, de México, mientras estoy grabando esto. Es increíble, ¿no? Yo creo que también porque es un ambiente... O sea, cuando una persona ve esta canción y este videoclip, está como imaginándose su vida, su situación. Oye, mira, es una canción que me puede acompañar en estos momentos, ¿no? Yo la veo un poco así, y creo que esa es la razón de su éxito. Mira, ahí ya tenemos en el acordeón de botones, ¿no? Que es tan típico en las cumbias. La voz de Oscar me gusta muchísimo, porque tiene una proyección muy limpia. O sea, no nasaliza tanto, etcétera. O sea, viene un poquito más del lírico. O sea, aquí sí que para ser lírico le faltaría un poquito más de cobertura de sonido. Abre un poquito, pero... Tendría que ser un poco más así, pero bueno, que estamos en región mexicana. Bueno, o sea, que estamos en algo muy propio de este tipo de voz así, ¿no? Muy bonito. Es una voz bonita de cuando hace el... Se me ha gustado, ¿eh? Ahora está cantando diferente. Está cantando diferente, Edgardo. Está cantando menos nasal. Es que es alucinante. O sea, es que eso significa que tienen dominio a ambos. Yo quisiera saber... O sea, no está... O sea, sigue estando un poquito nasal, pero no tanto, ¿no? Ha cambiado. Y ahora parece que están como una fiesta como... Pues parece que están como... Me imagino que... Venga, ya me han dejado... Pero ahora parece que están alegres, ¿no? Es como si fuera un paso adelante, ¿no? Da la sensación, por lo menos. Claro, dice que piensa en él, pero él sabe o... O piensa, es de la opinión, de que él no fue el malo, ¿no? Bueno. Por aquí tenemos el... Bongos, creo. A ver. Sí, si no me equivoco son bongos y batería tenía ahí. Pensaba si nunca fui malo. Solo te fuiste, me dejaste derrotado. No sé, la música está como muy de chill, ¿no? Me gusta, o sea... Es como... Amable de escuchar. O sea, yo me la pondría en un momento tranquilo, relajado, etcétera. No, pena. Ahí están, ahí están. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿nos ha gustado, chicos? ¿Qué os ha parecido? ¿Los vamos a dejar por aquí a los dos colegas? ¿O les metemos en la fiesta, mejor? Venga, las vamos a dejar aquí en la fiesta. Le pillas y una cara rara. Pero aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. First Love. Fíjate, algo que no me esperaba. Me esperaba algo más... No sé, no me esperaba una cumbia así limpita, tal. Me esperaba quizás algo más romanticón, quizás... No lo sé, no lo sé. Ya es bastante romanticón, ¿eh? Pero bueno, en general, dos buenas voces con... Fíjate, momentos diferentes de la canción. Técnicas diferentes, en el caso de Edgardo especialmente. Y no sé, la ha pegado mucho esta canción. La está pegando mucho. Creo que es algo que podemos... Bueno, pues una canción que se puede poner en el día a día, tranquila, ¿no? De chill, vamos a decir, para tomar algo con amigos y así. Yo creo que ese es un poco el éxito. Además de que la canción es buena. Y de que los cantantes, pues que están ahí muy bien, haciéndolo muy bien, ¿no? Oscar Edgardo lo hace muy bien. ¿Qué te parece a ti? Por favor, déjame todo en un comentario. Déjame tus impresiones en un comentario. Si quieres complementar cualquier información que he dicho en el vídeo, pues también. Sobre todo, si no lo estás todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es ayudar y hacer felices a miles de personas mediante la música. A millones que pronto seremos. Y lo hago con estos vídeos de reacciones musicales y divulgación musical. Así que para que no te pierdas los próximos, si os gusta reaccionar más de ellos, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suena un nuevo vídeo. También pedirte que me estás ayudando mucho. Si además de suscribirte al canal me dejas un buen like en el vídeo, si te ha gustado. Si me dejas un comentario con tus impresiones, como te he dicho antes. Y sobre todo, si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno, de tu familia, amigos, trabajo, de donde sea, que creas que le pueda gustar esta canción. Que creas que le pueda gustar este análisis, reacción musical. Pues qué mejor que regalarle un momento de felicidad hoy. Compártelo el vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo. O copia el link del vídeo por aquí arriba. Y envíaselo a esa persona que tienes en mente. Por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde sea. Y así me ayudas a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música. Porque si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente. Le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Porque la música es alegría, es felicidad, como ya sabes. Y lo segundo, si compartes el vídeo, comparte porfa. Me estás ayudando muchísimo aquí mi canal. Juanlu Music siga creciendo. Y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Así que porfa, suscríbete al canal. Comparte el vídeo. Por último, déjame en comentarios si tienes sugerencias de otras canciones o de nuevas canciones que creas que me pueden parecer interesantes. Para yo poder hacer futuras reacciones. ¿Vale? Que me servís mucho de inspiración. Y nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Ha sido un placer acompañarte. Espero que tengas un feliz día. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.